Estamos en vivo y en directo cuando faltan 5 minutos para las 10 de la mañana. Intentamos la comunicación desde la ciudad de Oliva con el señor Javier Suárez. Hola, muy buenos días, ¿me está escuchando? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, buen día para usted y toda su audiencia. Muchas gracias por este contacto, lo estamos convocando ya que nos llegó información de que estarían preparando una asamblea y corte en la rotonda Ruta Nacional 9 en el ingreso ahí en la ciudad de Oliva, ¿es así? Es así, estamos convocándonos para una asamblea, a partir de media hora estaríamos haciendo una asamblea por el tema de transporte de cereales, por el paro que se ha dispuesto el día 11, porque no se ha llegado a un acuerdo en el tema tarifario, entonces nos hemos convocado para apoyar a todo el resto del país que está haciendo el paro. Se dispuso a nivel nacional y aquí en Córdoba es como que seguían dialogando, me dice que no han llegado a un acuerdo. Sí, no se ha llegado a un acuerdo a nivel nacional por el tema tarifario, el gobierno no ha querido llegar a un consenso, no ha querido llegar a un arreglo, entonces vamos a seguir a medida de fuerza. ¿Y cuáles serían las propuestas que se van a tratar en esta asamblea inminente? Bueno, acá en la ciudad de Oliva la asamblea va a tratar el tema de que si estamos de paro no tenemos que trabajar porque hoy la gente de campo está trabajando, está trabajando, está levantando su cereal y los camiones no deberían ir al campo, no podríamos movernos para que no, para que sea todo, para todos igual, ¿no es cierto? Que sea parejo, tenemos que estar de paro para ver si se puede arreglar el tema tarifario, el tema combustible, el faltante de combustible, los precios de peaje, la seguridad, a la entrada de los puertos, todo eso conlleva a que nosotros tenemos que parar para que se arregle todo esto y podamos trabajar en tranquilidad como corresponde. Hay muchos temas que generan este conflicto, sin lugar a duda, que es lo que me acaba de mencionar, y una problemática muy grave que estaríamos afrontando es la falta de combustible, ¿no? Sí, lamentablemente estamos en época de campaña, levantar la cosecha gruesa y es lamentable que tengamos que también pasar por esto, que no tengamos el combustible para poder reabastecer a los vehículos que tienen que transportar el cereal. ¿Se trataría ahora en asamblea la posibilidad de un corte de ruta? ¿Estarían viendo el impedir el paso de algunos camiones o buscan sí o sí un consenso para tomar medidas? Estamos buscando el consenso para las medidas, estamos tratando de que el transporte de cereal en sí no trabaje, no viaje, no se mueva, para poder que la gente de arriba vea que estamos en movimiento, que estamos movilizándose para que esto mejore un poco, ¿no es cierto? Justamente se habla de seguir por tiempo indeterminado, ¿estarían dispuestos a acompañar esta medida en caso de que acuerden ahora en instantes? Sí, sí, nosotros, si se llegase a un arreglo, estos paros, estos cortes, estas movilizaciones se terminarían, siempre y cuando el gobierno decida llegar a un acuerdo con el sector. ¿Qué porcentaje de aumento estarían requiriendo? Y nosotros estamos tratando de que la tarifa llegue a un valor acorde, nosotros desde acá de la ciudad de Oliva necesitaríamos una tarifa que esté en 4.500 pesos aproximadamente para poder asemejarnos a lo que es la inflación nacional. ¿Cuánto está actualmente? Hoy está en 3.40. Números que no cierran a la hora de ir acompañando la inflación que estamos viviendo, ¿no? No, señora, no cierran para nada porque usted sepa que los repuestos en general están muy altos, está muy baja el combustible, claro, usted sepa que una cubierta para un camión hoy está rondando entre los 120 y los 160.000 pesos. De hecho, cuando necesitan una reparación, una renovación en los vehículos, bueno, ahí es cuando se complica. Ahí es cuando se complica porque en realidad un propio camión hoy para hacer un viaje, un flete hacia la ciudad de Rosario implica un montón de gastos entre combustible, papelerío, poner en condiciones la unidad, se va muy alto el precio en los repuestos y la tarifa está muy baja. Entonces, nosotros sacamos la cuenta de que para hacer un viaje a Rosario lo que nos queda en ganancia, tenemos que usar dos viajes para cubrir uno. Comprendo. Bueno, Javier, lo vamos a comprometer para que luego de la asamblea podamos retomar un contacto y nos comenten cómo sigue la situación hoy, ¿sí? Bien, señora, muchísimas gracias por la comunicación y esperemos que esto llegue a un buen puerto porque lo necesitamos como trabajadores, necesitamos que el gobierno se dé cuenta que ya no se puede trabajar más así, y esto ya llegó a un límite, no se puede seguir así porque usted comprenderá, lamentablemente el país está en crisis, pero no podemos trabajar gratis. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y quedamos a la espera de las novedades, ¿eh? Hasta luego. Ok, muchísimas gracias, hasta luego. De esta manera dialogamos con uno de los referentes camioneros, en este caso de la ciudad de Oliva, se prepara una asamblea y corte en la rotonda Ruta Nacional número 9 en el sector de ingreso a la ciudad de Oliva. Estaremos en contacto para comentarles luego qué es lo que se resuelve mediante esta asamblea. Volvemos cuando la actualidad nos convoque. Muchas gracias. Gracias. Gracias.